Arepa venezolana, lleva tu arepa, tu arepa venezolana. La rica tizana venezolana, limonada tizana, la rica tizana venezolana. Arepa, 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 arepa. ¿Te gusta la comida venezolana? Sí, me encanta. La previa, la arepa, la arepa, la arepa. Estos venezolanos dejaron sus casas, sus buenos estudios, trabajos y sus familias para cumplir aquí el ansiado sueño peruano de una mejor vida. Ahí justo el señor está comprando su limonadita. ¿Qué tal la limonada que hace nuestro venezolano? Sí, está bajo de azúcar. ¿Rico? Está rico. Es saludable. ¿La primera vez que sales a vender limonada en la calle? Sí. ¿Y allá, por ejemplo, qué hacía? Estudiante. ¿Qué estudiaba? Electricidad. Tenía mi casa, tenía mi vehículo. Bendito, gracias a Maduro. ¿Vendiste todas sus cosas? Veníme para Perúce. Y con lo que vendimos las cosas allá no nos alcanzan nada más para los pasajes. Dejaron sus vidas como profesionales y hoy se han convertido en los nuevos ambulantes del populoso emporio comercial de Gamarra. ¿Qué hacías allá en Venezuela? Yo soy técnico petrolero, mi amor. Trabajé un tiempo allá en el gobierno, después no hubo más trabajo. Me dediqué a la peluquería. ¿Tu casa era grande? Sí. Sí. ¿Y acá tu casa cómo es? Aquí vivo en un cuarto, en una habitación. Cambié todas las comunidades de mi bebé para estar acá, pero de verdad que vale la pena. Prueba la rica tizana, limonada, la rica tizana venezolana, tizana, limonada helada, tizana. ¿Ya en Venezuela qué hacías? Era estudiante de universitario. Estudiaba ingeniería en telecomunicaciones. Ofreciendo además a los peruanos de paso novedades culinarias que se han puesto de moda en estos calurosos días de verano. ¿Ahora qué están haciendo acá en Gamarra? Cuéntenme cómo se están ganando la vida. Estamos trabajando con lo que es la tizana venezolana y la limonada. Mira, tiene harta fruta. Bata de seda, piña, sandía, melón, manzana, papaya. Pera. Pera. Se sienten todas las frutas que acaba de mencionar acá nuestro compañero. ¡Arepa, arepa, arepa, arepa! ¿Qué tal la arepa venezolana? Sí, están ricas, sí, sí. Hay que probar nuevos sazones, nuevos sabores. ¿Primera vez que ha probado? Ya, la tercera ya. Yo trabajo en octavo piso. Ya. Porque gritan ellos, he escuchado y he bajado por curiosidad. Me gusta. ¿Hasta el octavo piso? Sí. Yo tengo el piso. Ya, prueba la arepa, la arepa, la arepa, la arepa. ¿Cuánto está la arepa acá? Nosotros la vendemos a cinco soles, ya cuando el cliente a veces se pone así que sí y no, ya le bajamos un poquito. Sí, sí, para que la lleve. El peruano viene tacaño, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a probar arepa venezolana. Vas a encontrar un sinfín de personas que son preparadas. Tienes desde ingenieros, doctores, abogados, educadores, vendiendo arepas en la calle. Hoy en el sexto día, conozca la tristeza que vive en lo más profundo de estos carismáticos personajes, quienes estando muy lejos de casa, luchan desde abajo por una nueva oportunidad aquí en el Perú. Yo trabajaba con una corredora de seguros. Para algunos es una realidad muy dura, ¿no? Sí, es muy dura. Pero ánimo que aquí se puede, se puede salir adelante. ¿Qué le digas a tus papis que pueden ver en internet? Que lo extraño muchísimo. Los buenos días, buen provecho, buenas noches, bendición. No, que me hacen mucho, mucho falta. Es que me gustaría tenerlos aquí a mi lado. Y me disculpan las lágrimas. ¿Qué ha puesto de moda la arepa acá? Sí, la hemos impuesto. Mira, prueba la arepa, la arepa, la arepa, la arepa, la arepa. Somos como alrededor como de 15 venezolanos, creo que hasta más, que venden arepas. Y allá el plato típico, tradicional de nosotros es una arepa. Eso es el desayuno y la cena del venezolano. ¿Por quiénes estás aquí parada luchando? Por mis hijas, tengo dos hijas. Una de 14 y una bebé de un año y cinco meses. ¿Vas a seguir acá hasta que puedas ahorrar entonces? Sí, hasta que ya, bueno, ya yo tengo mi carnet, hasta que ya me salga todo legalmente y pueda conseguir un empleo de lo que yo estudié, pues, de lo que yo trabajaba allá. Yo soy asistente administrativo. Si últimamente ha ido de compras a Gamarra, se habrá encontrado con este nuevo panorama. Venezolanos en cada esquina intentando cambiar su destino en tierras peruanas, a través de trabajos decentes, como ser vendedores de refrescos y comidas típicas de su país. ¿Te gusta la comida con venezolano? Sí, me encanta. ¿Primera vez que pruebas? No, ya he probado anteriormente. Sí, 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 sí. Yo creo que como buenos humanos debemos de apoyarnos unos a los otros, sin interesarnos de dónde provenimos. Esta es salsa de ajo, una crevita a base de ajo con mayonesa y culantro bien rica, bien usada en Venezuela, mi amor. ¿Qué cosa es eso? Empanada. ¿Empanada? ¿El estilo venezolano, mi amor? ¿Cuánto está más o menos? Dos cincuenta, mi amor. Buenazo. Empanada venezolana. Nada, compre su arepita. Una de estas conmovedoras historias, llegada hace apenas unos meses desde Venezuela, es la de Patricia Rodríguez, quien junto a su hijo y su esposo dejaron sus propiedades y su vida frente al mar, allá en Venezuela, para venir a probar mejor suerte. En el Perú. Cuéntame un poco, tú no me contaste qué hacías allá en Venezuela. Yo soy técnico petrolero, mi amor. Trabajé un tiempo allá en el gobierno, después de verdad no hubo más trabajo, no hubo más comida, no hubo escasez de medicina totalmente, y ahí fue donde decidimos vender nuestras cosas allá, para poder venirnos aquí a luchar por algo mejor para nuestro hijo. O sea, es la primera vez que tú sales como ambulante a vender a la calle. Exactamente. Pero es algo que uno lleva con orgullo, no da pena, no da nada. Aquí la gente trata a uno como familia, y lo que hacemos es reírnos y disfrutar el momento, mi amor. Y así a la gente le gusta probar nuestra comida. Patricia pasó de tener una oficina a levantarse todas las mañanas, a preparar empanadas y su limonada en este pequeño cuarto que alquila por San Luis, donde poco a poco reconstruye su hogar. ¿Casa era grande? Sí. Cambié todas las comunidades de mi bebé para estar acá, pero de verdad que vale la pena. Arepita, arepita venezolana, arepa venezolana, amigo. Y por lo menos yo puedo salir a trabajar, y sé que voy a llegar, le puedo comprar su fruta, que en Venezuela una manzana, tienes que trabajar un día completo para poderle comprar una manzana a tu bebé. Mi esposo ya era dueño de un negocio de mueble de hierro forjado, vendíamos gavetero, de MDF, mueble. Así como hay padres venezolanos que han llegado a Perú por el bien de sus hijos. Hola, soy Andrea, venezolana, trabajo acá en Amarra, en una cevichería. También encontramos a venezolanos jóvenes, haciéndole frente a la realidad de su país, con un trabajo humilde pero honrado, como el de Andreita, de 24 años. ¿Cuánto tiempo hay acá en Perú? Seis meses. De verdad que me he sentido bastante a gusto trabajando aquí, gamarra no es fácil, gamarra es un poquito difícil. Al principio fue demasiado extraño para mí, porque la gente muchas veces no me entendía, a pesar de que obviamente todos hablamos español. ¿Studiabas? Sí, sí, yo estudié, yo me gradué de comercio exterior. Hace un par de años, Andrea Sayago era una empresaria en su país con su propio vehículo y comodidades que le brindaba su salario, hasta que la crisis la trajo aquí, a empezar de cero, limpiando y atendiendo a los clientes en este restaurante ubicado en pleno corazón, de Gamarra. De Gamarra, Magdalena, ¿ya cómo has aprendido a movilizar de todo? En bus. ¿También fue nuevo para ti? Sí, yo tenía todo, pues, carro, y aquí sí tengo que tomar autobús. ¿Viste lo guapa que es Andrea, Dios mío? Gracias. Me imagino que todos los peruanos deben estar pero asombrados cada vez que te ven. No. ¿Cómo son para ti los piropos peruanos? ¿Qué te parecen? ¿Son parecidos a los venezolanos o no? No, o sea, a veces no entiendo qué es lo que me están diciendo. El otro día me iba caminando y no sé qué me dijo un chico, pero llegó y me dijo, mírame, ¿por qué me choteas? ¿Por qué me choteas? Y ese chotear me causa mucha gracia. Pero pese a lograr tener un trabajo estable, Andrea no es completamente feliz, pues dice que aún hay mucho en Venezuela que no la deja mirar hacia el futuro. La mitad de mi corazón está ya dividida, está mi abuela, mi abuelo, mis primitas, mis tíos. ¿Qué le dirías a tus abuelitos? A ver, te pueden ver por internet. Que los amo, que los adoro, que los extraño, que aquí estoy luchando por ellos porque estoy por ellos. Mi abuela me lo ha dado todo, todo. Y bueno, un amor. Muchísimo. Algunos de estos nuevos ambulantes venezolanos ya lograron traer con esfuerzo a nuestro país a la mayoría de sus familiares. Pero otros, como el gran Giancarlo, esperan aún con ansias el reencuentro con su esposa, que no ve hace más de tres meses. ¿Tu esposa va a venir pronto? Sí, sí, sí. ¿Y con quiénes? Con mis hijos, con mis dos hijos. Y preocupados por los huaycos, por la cuestión del huayco, el paso por tumbe y piura que pasen. ¿Están por dónde ahorita? Hoy llegaron a Guayaquil, a las seis de la mañana. A ver qué tal, limonada, Venezuela. ¿Qué tal? Está rico, está rico. Esquisito, esquisito, esquisito. ¿Qué tal los peruanos con ustedes, con los venezolanos? Muy chévere, muy chévere. Se han comportado muy bien los peruanos. Lo que pasa es que también en Venezuela, en los años 75, 80, emigraron muchos peruanos para allá y están muy agradecidos con nosotros. ¿Y ahora ustedes están acá? Claro, ahora. ¿Ya volverás con eso? Sí, sí, bueno, hay que liga que caiga este gobierno. No hay nada bueno que está haciendo, todo es malo. Situación caótica de la que se han escapado para seguir luchando por sus sueños. Ahora, desde un país que les abre las puertas con amor y les demuestra que hay mil trabajos aquí honrados para seguir adelante. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma de las arzas de las rosas, soy hermano de la espuma de las arcas de las rosas.